Este año no me pude ir por razones, pero sí, el próximo año es preso ahí otra vez, pienso ir otra vez, ahí o cualquier lado. Todavía tengo alguna reserva para... porque me queda poco ya, ¿eh? Me queda poco. Entonces, si no... ¿Queda poco porque vos exigiste, queda poco? Estoy pisando en el abismo, ya voy a cumplir 84 años que eso pesa, y no para salir días y días, pero todavía me queda algo de recursos y quiero aprovecharlo. Sobre todo acá en La Laguna. ¿Y qué significa para vos La Laguna? Porque vos sos uno de los entusiastas que va más allá de un vecino común. Me he peleado muchas veces porque yo digo que es el paraíso de La Laguna. Actualmente con el vecino me estuve peleando hoy día. Esto es la tranquilidad. Si yo pudiera vivir acá escocinamente, no me marcharía de La Laguna. Eso, para mí, es una etapa para gente joven, yo creo que no es, pero para gente de edad como yo tengo, es lo máximo. Sí, ¿te sentís contenido? ¿Te sentís seguro? Seguro. Con algunos problemas tengo todavía, con algunos vecinos, no sé. Bueno, bueno, eso pasa en todas las vecindades. No, pero lo paso bien. Que evito de no confrontarme si tiran basura o estas las cosas, no me involucro tampoco mucho en el tema. Pero sí, lo paso muy bien. Y tengo amigos que lo paso excelente. Ojalá que fueran más unidos, hubiera más gente. Pero yo creo que va a volver otra vez la laguna, los laguneros que venían antes van a volver otra vez, ellos solos. Bueno, pero se va renovando, se va adaptando a la época, que es lo importante, y te vas sintiendo contento con esa adaptación. Yo sí, por supuesto, por supuesto que estoy contento. Viniendo con algunos amigos estoy contentísimo, y espero que la directiva que tenemos ahora, que siga por muchos años más. Y vamos a ver lo que pasa, si no quieren renunciar, pero que siga la directiva que tenemos que han hecho más en estos dos o tres años, que en 20 años que conozco yo la laguna. Gracias por esta nota, y bueno, te seguiremos disfrutando como vecino en la laguna. Muchas gracias, y hasta el próximo año.